Quiero compartir con ustedes mi intención de que la administración del sistema de estacionamiento medido pase a ser municipal. Dependerá directamente de la dirección de control urbano. Serán prioridad los ex trabajadores de solo parking interesados en sumarse a esta nueva iniciativa. Vamos a implementar un software desarrollado por la Universidad Nacional de La Plata que se usa en 65 ciudades. De esta manera el dinero de los solavarrienses quedará en la ciudad, a diferencia del sistema anterior. El objetivo principal es garantizar una reorganización del tránsito, mayor seguridad vial y una rotación en el acceso al microcentro. Para que los vecinos puedan tener un lugar para estacionar cuando tienen que realizar sus trámites o compras. Los trabajadores tendrán una doble función. La primera será de promover la seguridad vial y la segunda será vinculada al funcionamiento del sistema. Hace exactamente dos semanas, en el marco de la negociación para extender el contrato con la empresa anterior, nos enteramos por dos empleados que se acercaron espontáneamente al municipio que habían sido notificados repentinamente del preaviso de despido. Desde ese día nos pusimos a trabajar para llevar una respuesta concreta en un contexto de incertidumbre para las familias, nuestros comerciantes y vecinos. En los próximos días enviaré al Consejo Deliberante para su tratamiento la ordenanza que regulará este nuevo sistema. Gracias.